hola muy buenos días a todos la verdad feliz miércoles y bendecido miércoles para todo el mundo soleado gracias dios mío por este gran regalo y lo bendigo miren 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 dónde me encuentro mire qué maravilla dios mío parecen las cuevas de su garramurdi pero no son las cuevas de garramurdi miren miren qué frondosidad de paisaje estoy me encuentro en estos instantes haciendo este reportaje sobre las cuevas el palacio de ayete en la parte de abajo hay un par de estanques y se encuentra una cuevita que me puede recordar a las cuevas de su garramurdi dios mío pero qué regalo que regalo para mis ojos esta cuevita está muy bien para hacer para venir aquí y hacer una pequeña meditación fíjense qué maravilla qué maravilla ay dios mío esto sí que es un regalo divino bajamos 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 trabajo miren 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 qué maravilla de estructura dios mío otras qué es esto qué es esto alguien se ha dejado una carta aquí a la que bonita miren miren qué bonita la voy a coger ay dios mío pero si es la carta del 3 de bastos hay que el lugar tan divino para explicar la carta del 3 de bastos señores hoy continuamos con la carta del 3 de bastos gracias dios mío por este regalo gracias gracias bien la carta del 3 de bastos es una carta de refuerzo al 2 de bastos quiero decir el 3 es la trinidad padre hijo y espíritu santo y el 3 de bastos el consultante o la persona quiere lanzarse a la vida tiene las ideas bien proyectadas porque con el 3 de bastos cualquier empresa o cualquier cosa puede salir porque ya tenemos la seguridad y los cimientos hechos hay dios mío qué maravilla uff da ganas da ganas de quedarse aquí eternamente en este idílico paisaje madre mía madre mía madre mía bien pues la carta del 3 de bastos indica triunfo a todos los niveles a nivel personal a nivel de amor a todos los niveles de proceso de vida el paje está mirando siempre para adelante hay hay ilusión hay imaginación hay optimismo el 3 de bastos también es optimista es optimismo hay que maravilla miren escuchen el ruido de la cascada aquí aquí aunque no se aprecien a miren 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 esa cascadita hoy con el día que hace yo yo me daría una ducha fíjense qué maravilla de estanque y dios mío que emblemático lugar para explicar el 3 de bastos hermosa carta de triunfo bien esto ha sido la carta del 3 de bastos ya saben que me pueden encontrar en youtube instagram instagram o twitter y para cita previa conmigo en el 6 6 4 0 7 5 1 0 1 sin más les dejo con el sonido itinerante de este cascada